Híjole, esto está más difícil de lo que pensé que iba a ser. Escuché a estos güeyes diciendo que Halloween no ha acabado para mí. Vamos a empezar el podcast. Hola, munis. ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo me veo hoy? Como pueden ver, hoy me veo un poquito diferente. Nada más me maquillé un poquito diferente de lo normal, pero pues creo que me está gustando mucho este look. No, pues chicos, ustedes saben que aquí en Corea estamos viviendo el futuro. Aquí ya es lunes 2 de noviembre, que significa que es día de muertos. Y pues para celebrar este día aquí en Corea, decidí salir así, como una catrina. Me puse hasta esto que me lo compré con el mismo color. Me maquillé. Hoy vamos a salir porque vamos a ir a ver a Liv y a Klau. Hoy me invitaron a ser parte de su podcast, Cosas desde Corea. Entonces vamos a ir a verlas y las voy a asustar con este look. Voy a estar en el podcast todo el tiempo así, haciendo el live. Vamos a andar caminando por Seúl a ver cómo reaccionan los coreanos. Porque a los coreanos ya pasó Halloween. Ya es noviembre, ya no tenemos Halloween. No sé si conozcan. Creo que muchos conocen este día de muertos por la película Coco. Pero pues hay que ver cómo reaccionan todos. Me gustó mucho el maquillaje. Y pues sí, lo estoy diciendo porque ustedes me retaron en Instagram cuando subí una foto de Halloween. Me dijeron que querían verme caminar por Corea así a ver cómo reaccionan la gente. Así que vámonos. Una cosa antes de empezar, les quiero decir que como estamos en una pandemia, tengo que ponerme mi máscara todo el tiempo afuera. Así que pues creo que solo van a poder ver esta parte, pero aún así. Pero sí, vamos a poder quitarnos las mascarillas después en el podcast y en el café. Cuando vayamos a ir a comer con Liv y Klau. Así que vámonos. Estoy muy emocionada para ver sus reacciones. Salí de mi cuarto a decirles a mis padres que ya me iba a salir. Y literal mi mamá se me quedó viéndome así que... Pues aquí estoy saliendo y no me están viendo raro porque no hay mucha gente. Gracias a Dios. Pero sí, mi mamá me vio así que... ¿Qué? ¿Qué está pasando en tu cara? Le digo, voy a salir así. Voy a ir a ver a Liv y a Klau. Mi mamá viene y dice, mejor ponte unas gafas o algo. A ella le dio más pena que a mí. Pero ahí ese señor ya me está viendo súper raro. Se me está viendo así. Me entiendo, señor. Me entiendo. Van a haber más niños allá afuera. Como que me da más pena estar con niños porque ellos sí se me ven así. Ustedes se me quedan viendo así. Me siento mejor con la cámara porque entonces la gente sabe que algo está pasando y que está haciendo un video, ¿no? Y por eso todo esto. Vi el video que Liv y Klau hicieron en sus canales el año pasado saliendo así como Katrina en Seúl. Y por lo menos ellas se tuvieron juntas para hacer esto. Estoy sola. Aquí está bien porque no hay tanta gente. Pero ya cuando nos subimos al metro, a la estación. Ahí sí que me van a ver raro. Ya hay muchísima gente aquí. Y me da tanta pena que pongo mi cara así abajo. Sí me están viendo súper raro. Así es que aquí, por aquí hay muchas como abuelitas. Sí se me quedan viendo así de que... ¡No puedo subir la cara! Híjole, esto está más difícil de lo que pensé que iba a ser. Y aún sigo enfrente de mi casa. Me está quedando. Me está viendo esta abuelita. Este señor se me quedó viéndome. Esta mujer otra vez. Todos están diciendo que... Porque no lo pueden ver 100% por la máscara. Pero si ven que algo está pasando aquí. Este señor me ve... Por como literal 30 segundos se me quedó viendo así. Y luego cuando yo lo vi... ¿Qué de qué? Ay, qué es esto. Me gustó mucho como me quedó el masillaje. Pero bueno, gracias Liv por escoger un tiempo para vernos. Que no haya demasiada gente porque... Imagínense caminar así a las 7 de la mañana, 8 de la mañana aquí. No. No, 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 no. Creo que por Gangnam ya va a haber más gente. Y voy a estar mejor porque voy a estar con Liv. Pero quiero ver sus reacciones de Liv y de Klau. A ver qué dicen. Porque así, literal así voy a salir en el live. En su live. Mientras que estaba esperando a que venga el metro. Se lo estaban viendo. Pero como no me querían ver así directamente. Se estaban viendo la reflexión por la reflexión. Del vidrio. Pero se me hizo muy chistoso. Estuve viendo mi celular. Y como que por un segundo se me olvidó que me veía así. Y me quedé viendo como... Uy, ¿por qué me están viendo así tan raro? Y los vi así y que... Y luego me di cuenta. De esto. Se me olvidó. Pero ya casi llegamos. Creo que ya no tengo tanta pena. Como que de hecho, quiero que me vean más. Ya llegamos acá una. Me estoy esperando a Liv y a Klau. Ay, como quisiera poder grabar las reacciones de la gente. Que estaba caminando. Pero estaban nada más viéndome así. Pero no podía grabarlos. Me sentí mal nada más sacando la cámara. Pero ahorita estamos esperando a Liv. Cuando llegue, nos vamos a asustar. ¿Están listos? Estoy muy emocionada. Pero sí, me gusta que me vean así. Y yo también los veo así. Para que les dé miedo. Escuché a estos güeyes diciendo que Halloween no ha acabado para mí. No. No es Halloween, mijo. No es Halloween. Ya llegamos, creo. Es que me perdí. Hola. Ay, yo te iba a preguntar más recién. No. Hola. Hola. Huele a muerto. Vamos a empezar el podcast. Están saliendo gusanos de hoy. Esa señora que estaba viendo. Es que está muy bonita. Ah, te creas. Sí, yo ahí como, ya sé. Les falta humildad. Cuando uno está bien, ya estoy muerta. ¿La coreana o la mexicana? Día de muertos. Ya estamos viviendo en el futuro. Aquí, en Corea. Ah, sí. Día de muertos. Aún allá no, ¿verdad? ¿Qué horas son? En México. Hoy es día de muertos. Todavía no, son las... No, no te dejo. Creo que ya todavía es día de los santos, ¿no? Inocentes. Ya acabamos con el podcast. Estuvo bien divertido. Yeah. Ay, se enfoca. Una hora y 40 minutos, ¿verdad? Sí. Fue súper rápido de tiempo. En el chisme. Y se me estaba olvidando que tengo así la cara maquillada. Las tres. Mira, mira. Como que vienen saliendo de la cirugía. ¿Ah, neta? Todo el mundo viene con la cirugía. No, 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 no. No, 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 no. Es como esos de grupos que hacen turismo. De tours para cirugía. ¿Hay tours para cirugía? Sí. Y epotour. Y yo aquí con mucha pena con este maquillaje, pero ellos andan... Todos vendados. Vamos a ir a comer. Vamos a ir a dos locos. Dos locos. Tres locas van a dos locos. Tres locas van a dos locos. Miren la fit, tiene un montón. Lo más es de jean. A nosotras nos dejaron aquí los peladines de gancho y yo... Esto todo es mío. El señor de afuera se me quedó bien. Está en el coche. Provechito. Provechito. Acabamos de comer y ya voy regresando a casa. Todos me siguen viendo, pero ya ni tengo pena. Me da igual. No sé si vieron el live en vivo en el canal de Libby Cloud. Cosas desde Corea. Pero hoy me divertí muchísimo y estuvimos ahí hablando por como una hora y media. Yo literal así. Los mayores de edad se quedan viéndome así que... ¿Qué onda contigo? Y los demás como que... Yo veo que me están viendo. Pero ahora quiero que me vean aún más. Me estaban tomando una foto. Los vi. Que me la tomen mejor. Ay, se me está borrando. Me quedó muy bonito y lo conozco. Vean qué bonito otoño aquí en Corea. Ya casi llegamos. Estuve así desde las 11. Ya casi son las 5 y media, 6. Estuve unos buenos como 7 horas así. Con este maquillaje. Me quité la mascarilla porque por aquí no hay nadie. Pero me hubiera gustado salir sin la máscara para que me vean todo el look. En vez de solo esta parte. Escogí hoy pues porque es día de muertos. Pero se me hizo muy fácil, ¿eh? Porque fue el lunes. Y como fui a ver a Libia, claro, a esta hora. Este, no había tanta gente afuera. Pero sí, al principio sí me dio pena. Y ahora como que ya quiero que me vean más. Algo súper raro. Este, mientras que venía caminando. Me estaban viendo así otra vez raro. Al principio cuando me veían. Trataba de ver abajo. Porque me daba tanta pena. Pero, este, ya estoy tan acostumbrada que quiero que me vean más. Quiero que me pregunten. Quiero que me pregunten qué onda con esto. Quiero decirles que hoy es día de muertos. Y que estamos celebrando así. Hubiera estado más cool si me hablaran un poquito más. Y podría grabar con otra gente que no conoce sobre este día. Para poder hablar más sobre esto, ¿no? Pero pues, estamos en Corea. A muchos coreanos no les gusta que le pongan la cámara en frente de ellos. Por eso, traté de grabar un poquito las reacciones. Pero pues, no grabé súper bien. Me divertí muchísimo haciendo esto. Especialmente porque estuve en el podcast con Klaue y Liv así. En el día de muertos. Este, si no han visto el podcast de live. Vayan a verlo en Cosas desde Corea. Estuvo muy divertido. Literal, fueron... Fue como una hora y cuarenta minutos. Pero pasó tan rápido. Uf. Pero bueno chicos, voy a acabar el video aquí. Espero que les hayan gustado mucho, mucho, mucho. Me retaron y sí lo hice, ¿verdad? Sí lo hice. Salí así. Espero que se la pasen súper, súper bien con sus familias, sus amigos. Allá, este, celebrando. Este día de muertos. Comiendo muy, muy rico. Coman muy rico por mí. Coman su pan de muerto por mí. Y sí, lo más importante ahorita en estos días es la salud. Así que, aunque se diviertan, espero que se cuiden muy, muy bien. Déjenme en los comentarios abajo qué otros retos debería de hacer. Si sí les gustaron, denle un like. No olviden de suscribirse a mi canal si no lo han hecho. Los veo muy, muy pronto en este canal y también en el canal de vlogs. Adiós.